La sesión del 11 de octubre del juicio por la trama de residuos de la planta de Chilueches ha empezado con la declaración de Jesús Moreno, administrador y único responsable de la sociedad Gaber Ambiental y gestor de ReciOrganics. Se ha acogido a su derecho de no contestar a la Fiscalía, solo a su abogado defensor. Moreno ha indicado que vio un nicho de mercado con la planta de Chilueches, pero remarca que su función era buscar la mejor solución ambiental para la recogida del residuo, desde el punto técnico y ambiental. Intentaban gestionar la recepción más óptima de los residuos de sus clientes. Desde Gaber Ambiental pagaban a Cook Medio Ambiente porque ellos eran los clientes. Uno de los principales motivos de acusación han sido los lodos generados por Olmer Paper, gestionados por Ferrovial, cliente de Moreno. Utilizaron la autorización ambiental de ReciOrganics para introducir los residuos en la planta de Chilueches y otro permiso que tenían entre ReciOrganics y Cook Medio Ambiental para la salida de dicho residuo. Como indica el acusado, una de las recepciones se incrementó en exceso porque a Ferrovial le salía más barato ir solo a Chilueches que repartirlo entre otros destinos encontrados por Moreno, en Levante, pero el sobrecoste de transporte les echó para atrás. Según el acusado, Olmer presionaba a Ferrovial, Ferrovial, Agave y ReciOrganics y ellos presionaban a Cook y Cook Medio Ambiental empezó a aceptar una cantidad de lodos para la que no estaba preparada. El segundo acusado que ha declarado ha sido Alejandro Bartolomé Martín. Trabajaba en la planta de Cook Medio Ambiental a través del grupo Laina como oficial de segunda administrativo, cuya función era pesar camiones, dándoles el ticket de báscula que se adjuntaba a la documentación que los propios camioneros debían entregar después. Se hacía una clara diferenciación entre los camiones con residuos peligrosos y los que no llevaban carga tóxica. Según la Fiscalía, los tickets de residuos peligrosos debían ser adjuntados en el expediente de autorización ambiental, pero el acusado desconocía la función y dónde acababan. Igualmente, tampoco recuerda qué documentación hacían entrega en los repartos de los lodos de Olmen Paper. La Fiscalía ha querido dejar claro si era cierto o no si Alejandro Bartolomé Martín era el encargado de indicar dónde debían descargar su carga los transportistas, siendo residuos peligrosos o no. Pero el acusado ha contestado que él se limitaba a avisar al responsable de la planta. Pero asegura que él jamás ha rellenado documentación de salida de residuo peligroso, puesto que el grupo Laina solo trabajaba con residuo no peligroso. Durante toda la comparecencia, el acusado ha repetido que su único cometido era pesar los camiones y no vio ningún tratamiento que se hiciera a los residuos peligrosos. A pesar de que en su declaración inicial dijo que sí.